Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el municipio de Trujillo Alto, viendo una propiedad que le pertenece en este momento a la vivienda federal. Es un condominio, se llama Senderos del Río y así son los edificios. Estamos en el tercer piso del edificio G. Y vamos a entrar para ver el G-1703. Puerta en metal en la entrada, muy bonita. Accesamos el complejo y vemos que tiene sala, comedor, cocina. Esto es un penda, vamos a ver esa escalera que está al fondo. Dacia, una azotea, la vamos a ver ya mismito. Estamos en el área de sala, comedor, cocina en espacio abierto. Vamos por el pasillo y vamos a ver que tiene área de laundry. Cuenta con tres habitaciones, dos baños. El primer baño está por aquí. Con pisito hecho y enchapado hasta arriba. Primera habitación está por aquí. Veo unas marcas en el piso. Este apartamento tenía filtraciones de techo. El techo fue sellado, ya lo verifique, lo vamos a ver ya mismito. Y ayer y hoy ha llovido brutalmente. Y está seco. Este es el máster. El baño del máster. No está mal. Esa vista que tiene por ahí la vamos a ver desde arriba. Se la voy a explicar ya mismito. Este máster tiene walk-in closet. Salimos del máster room y que es el primer cuarto. Ya vimos los dos baños. Uno está en el máster, el otro está en el pasillo. El cuarto número dos. Estos son los alrededores del complejo. Tiene dos estacionamientos. Soy Ramón Mejías, 787-608-9703. Y estoy siempre a su orden. Island Reality Group es nuestro negocio. Island Reality Group PR.com es nuestra página. Tercera habitación. También nos puede conseguir para ver estas otras propiedades. en ramomeías.realityhd.com Ahí va a haber un sin número de propiedades. Vamos a subir por esta escalerita. Mire, el aspecto positivo de esto es que usted no va a engordar. Porque si engorda, no cabe por la escalera. Una escalera circular que va hacia el segundo nivel del apartamento. Aquí en el segundo nivel contamos con una terraza. ¿Ve que el techo fue sellado? Espacio abierto en terraza. Y contamos con vista área verde. Y eso que usted está viendo ahí es Río Grande de Loíza. Después de esa curva, más o menos por donde están aquellas casas que están en la loma allí, está la represa Carraízo. ¿Por qué hay tanta agua? Porque las puertas están abiertas de la represa. Normalmente eso está bajito. Y el ruido que está oyendo, si lo oye, es de aquella cantera que está allí al fondo, que ahí están moliendo piedras. Repito, ese es el Río Grande de Loíza. Esa carretera que está ahí abajo, que acaba de pasar un vehículo, es la 175, que va de Trujillo Alto hasta la carretera de Caguas. y hacia la parte de allá, más o menos a cuatro minutos de donde estamos, se encuentra el pueblo, el casco urbano de Trujillo Alto y el expreso de Trujillo Alto. Es un complejo en un área bien tranquila, bastante bueno. Tiene piscina, tiene áreas comunales y está disponible. Sobramos Mejías, a su orden, 787-608-9703 y los empleados están cortando gramos el día de hoy.